La hija de Jesús Correa, exalcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, publicó un video quejándose del desabasto de gasolina y señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador en 40 días ya está destruyendo el país. A través de su cuenta de Facebook, Claudia Romina Correa dio a conocer un video donde aparece en la carretera con una garrafa en la mano junto a una fila de vehículos, donde le reclama al mandatario por la escasez de combustible. Como respuesta, otros usuarios en Facebook e incluso en Twitter le señalan su fielesión partidista y comentan que el video fue montado, que ella no estaba en la fila, sino que vio la oportunidad y aprovechó. Y ya la han bautizado como Lady Garrafas. Aquí te dejamos con las imágenes. Aquí estamos, kilómetro 31 entre San Miguel de Allende y Guanajuato. El presidente dice que no hay desabasto. Seguramente todos los que están formados aquí, los que venimos caminando en medio de la carretera, venimos por gusto. Señor presidente, 40 días y está destruyendo el país.